¿Qué onda a todos? Como me pidieron, vamos a mostrarles lo que nos mandan nuestros brothers de Wilson específicamente de Radash Sport que son los distribuidores oficiales de Wilson nos acaban de llegar los tenis Wilson Vela Pro en su color rojo con negro vamos a abrirlo para ver que fue lo que nos mandaron y también para que los conozcan primeramente me mandan un par de calcetines bastante buenos, se los recomiendo vienen hechos especialmente para tu pie izquierdo y derecho como pueden ver, derecho y el izquierdo, bueno, muchas gracias primeramente estos vienen con una carta impresa de Wilson donde explica lo del famoso video de Vela donde tiene un problema, bueno no un problema sino que escribieron diferente el Velastegin si quieren más detalle les recomiendo por favor vayan a Radash Sport voy a ponerlo en la descripción donde se encuentra la tienda para que vayan a verlos este modelo lo estuve revisando aparte de que está creado por el mismo Vela que ayudó en colaboración con las personas de Wilson pues es un modelo directamente para Padel como lo pueden ver buenos materiales buena construcción con la firma de Vela un lado un poco más ancho de lo habitual la suela con un excelente patrón de tracción exclusivamente para el Padel ya saben que los movimientos en Padel son un poco diferentes y del otro lado vemos donde viene el error Velastegin cuando debe ser Velastegin ok así que si ven uno que esté correctamente escrito y no tenga la la carta de Wilson pues es réplica además acá vayan directo a la tienda ahí se lo podrán medir este modelo yo les recomiendo que lo compren media talla más grande a menos de que te guste muy ajustado el calzado por los materiales parece que tiende a aflojar un poco pero se siente bastante cómodo en el pie además de que es la primera colaboración de Vela con Wilson en un calzado pues tiene un pequeño error el cual Vela pues dice que está de acuerdo todo el mundo cometemos horrores no pasa nada y pues ahora sí que viene en una edición limitada bastante chido está el par por favor pasen a probárselo se los recomiendo ampliamente además de que la suela viene acolchada lo suficiente para poder jugar a gusto y los soportes laterales vienen un poco más altos y sobre todo para cubrir tu pie les agradezco